En el Parque Santa Catarina de las Palmas de Gran Canaria hemos encontrado una farmacia muy peculiar. Además de una botica, podría considerarse todo un museo de historia natural. Entre aspirinas, antibióticos o tiritas se exponen centenares de fósiles minerales e útiles antiguos de farmacia. Los clientes, mientras esperan por sus medicinas, pueden deleitarse observando el colmillo de un mamut o la garra de un dinosaurio. Cada vez que uno entra en una farmacia, suele encontrar las estanterías llenas de medicamentos. Lo que no resulta tan habitual es comprobar cómo el mobiliario de una botica está totalmente repleto de fósiles. Eso es lo que ocurre en esta situada en el Parque de Santa Catalina. Su dueño Jesús lleva muchos años coleccionando minerales, fósiles y antigüedades. Todo comenzó en un viaje a Sudáfrica. Se trajo esta macla de cuarzo y se convirtió en la primera piedra de su pequeña obra. En 1985, más o menos, se empezó la colección. Se empezó en un viaje que hice a Sudáfrica. Encontré una macla bonita de cuarzo. La compré y yo creo que fue la primera piedra que ha sido la que ha gestado toda esta colección. La farmacia se ha convertido con los años en un pequeño museo de historia natural repleto de curiosidades. Por ejemplo, esta ágata de Brasil que contiene agua en su interior, una uña de dinosaurio de la Patagonia, un trozo de colmillo de mamut de Siberia, así como infinidad de puntas de lanza o trilobites del desierto del Sáhara. Vamos, que joyas no le faltan. Piezas de museo como, por ejemplo, este ejemplar que tengo aquí, justo a mi lado de aproximadamente 200 kilos de peso. El tronco de un árbol traído del Sáhara que tiene poquitos años, entre 40 y 50 millones de años. La gente disfruta viendo la colección, la gente que valora la naturaleza y que le gusta la naturaleza. El interés y sobre todo las amistades, han hecho posible una colección de centenares de piezas, en las que también encontramos meteoritos y utensilios de farmacia antiguos como estos destiladores de finales de 1800. Muchos amigos en sus viajes se acuerdan de mi persona y de la colección y siempre aportan piedras que traen como recuerdo de sus viajes. Y también considero que es una gran colección porque vienen muchos niños y ha fomentado la cultura y a aficionarse a los niños jóvenes, a los minerales y al amor a la naturaleza. Museo, botica, oficina de farmacia temática, lo cierto es que no sabríamos muy bien cómo definirlo. Sin embargo, el conocido establecimiento situado en una de las esquinas del parque se ha convertido por méritos propios en un lugar más que singular al que se acude con una receta mientras se asiste a una clase de historia.